Como saben el banner de Ganyu y Kokomi ya se encuentra disponible Y hoy vamos a analizar como le está yendo a este banner Como siempre, esto lo hacemos a través de la plataforma Genshin Lab La cual muestra la compra de cristales de la plataforma IOS en China únicamente Lo cual viene bien como punto de referencia Hay que tener en cuenta que este banner durará 22 días como los banners normalmente Y no tendrá una duración reducida como el caso del banner de Tainari También ten en cuenta que este banner comenzó el viernes y no el miércoles como siempre ocurre En cualquier caso, si comparamos las ventas día 1 de este banner con las ventas día 1 de los demás banners Podemos ver que tiene un rendimiento regular y es lo que yo esperaba Ya superó el rerón de Yoimiya que pasó apenas en la 2.8 Y también el de los dos banners de Ito y el de Songli Pero no logras superar al menos en el primer día de ventas Banners como el primero de Ayaka, el de Yaemiko y el de Jutao Aunque es bien poca la diferencia Personalmente creo que el banner tendrá buenas ventas Pero no creo que quede tan arriba Solo para que te des cuenta Ganyu vino también con Songli en la 2.4 si no me equivoco Pero vinieron juntos a esa vez, no como ahora que están en banners separados Ese banner, el de la 2.4 día 1 se encuentra bastante arriba Está en octavo lugar y en su momento vendió bastante Hay la diferencia de poner a Songli o Kokomi con Ganyu Además otro punto que puede tener en contra del banner actual Es que no es recomendable tirar a su banner de armas Puesto que el arco de Ganyu, el arco de Amos Se puede conseguir en el banner permanente O te puede salir de rebote en cualquier otro banner de armas Y por otro lado también tienes el catalizador de Kokomi Que es un arma muy específica de usar Como sea, no le está yendo mal Pero definitivamente, a Ganyu le fue mucho mejor con Songli ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que el banner tendrá un mejor rendimiento conforme pasen los días? O por el contrario, la salida de los personajes de la 3.1 Es mucho más esperada por la comunidad Déjame tu opinión abajo en los comentarios ¡Adiós!